1. Lorena es una buena amiga. Es muy paciente y muy inteligente. El problema, me gusta una persona más graciosa. Lorena es muy seria. 2. Javier es el amigo perfecto. Le gusta practicar deportes. Es deportista, como yo. 3. Javier es el amigo perfecto. Le gusta practicar deportes. Es deportista, como yo. Pero, a veces es muy desordenado. Es un problema. Yo soy muy ordenado. 3. Kiki es una amiga muy buena. Es muy talentosa. Pero a ella le gusta jugar videojuegos y no le gusta estudiar. Ella no es estudiosa. Es un problema. 4. Kiki es una amiga muy buena. Es muy talentosa. Pero a ella le gusta jugar videojuegos y no le gusta estudiar. Ella no es estudiosa. Es un problema. 4. Mi amigo Nico es un buen amigo. A veces es impaciente, pero es gracioso también. Me gusta mucho pasar tiempo con Nico. 5. Yo soy una chica muy perezosa. Pero mi amiga Loli es muy trabajadora. Le gusta leer mucho y escribir cuentos. 6. Beto es un amigo perfecto. Le gusta practicar deportes. 6. Beto es un amigo perfecto. Le gusta practicar deportes y es muy deportista. Pero a veces él es muy reservado. 7. Beto es un amigo perfecto. Le gusta practicar deportes y es muy deportista.